¿Le huyes a los inyectables pero quieres mejorar la calidad de la piel? Ultraformer es una excelente opción para estimular el colágeno. Este tratamiento va a promover la producción de colágeno, lo que mejora la elasticidad y firmeza de la piel. Es mínimamente invasivo, en algunas zonas puede molestar un poquito y la ventaja es que lo podemos utilizar en la cara, en el cuello, en el escote y en zonas corporales. También para esa flacidez después de los embarazos o cuando uno baja mucho de peso puede mejorar mucho la calidad de la piel. Con este tratamiento tú vas a ver un cambio desde que se realiza, pero el mayor cambio se va a ver después de tres meses. Y es una sola sesión y se puede realizar algún retoque tal vez tres o seis meses después. Este tratamiento más o menos te va a durar el efecto como un año, año y medio y se puede complementar con inyectables. Pero son tratamientos ideales para aquellos pacientes que no quieren ponerse ningún relleno ni ninguna de esta cuestión. Les va súper bien y me encanta. Y tenemos aquí en la clínica el nuevo Ultraformer MPT. Yo tenía el pasado, pero este es mucho más específico y tiene muy buenos resultados. Y este tratamiento lo que hace es igual. Nos ayuda a hacer un skin tightening de la piel y es complementario. Y el resultado es mucho mejor. Si quieren saber si son candidatos a este tipo de tratamiento o algún otro tratamiento que tengamos aquí en la clínica, los invito, estoy yo y otra doctora para hacer las valoraciones. Y si quieren conocer más acerca de piel, pelo y uñas, síganme en arroba paoderma.